Porque estamos con Jonathan Correa, el entrenador de Maldonado Interior, el ayudante técnico. Jonathan, partido totalmente cambiante, dos tiempos totalmente diferentes. Incidió no solo que fue el aspecto climático, sino también lo que fue la calidad, tanto de Maldonado como la de La Valleja. ¿Qué conclusiones te deja lo que fue este partido? Bueno, buenas tardes Gabriel. Una final, una final de la primera a la última letra. Difícil para nosotros en el primer tiempo. Nos sentimos dominados, aunque después reflexionando un poco nos dimos cuenta que no fue tan así, que no tuvieron tanta llegada, tuvieron la pelota. Es cierto, pero cuando llegábamos a cierta zona nos dábamos cuenta que hacíamos daño. En el segundo tiempo se terminó de confirmar, con la ayuda del viento, eso sí, que ellos la tuvieron en el primer tiempo. Y bueno, salió, no salieron todas, o casi todas, y bueno, pudimos convertir que es lo importante. De esas casi todas, ¿se puede hablar también de los errores defensivos que tuvo prácticamente que Maldonado en lo que fue el cierre del partido? Los goles son producto de virtudes del que convierte y errores del que defiende. Es difícil calibrar en el apuro acá cuánto hay más de uno que de otro, pero sí, seguramente hayan habido errores concretos que evaluaremos en la semana. Una serie abierta que queda de cara a lo que es el próximo sábado, ¿qué se puede esperar de ese partido? Y bueno, un partido similar al de hoy, el público precioso de las dos hinchadas, animando una fiesta de todos, para todos, para todos los jugadores, cuerpo técnico. Creo que va a ser tan luchado como fue este, y bueno, y duro, como ha sido toda la Copa, realmente toda la Copa. Muchas gracias por la nota, felicitaciones por el triunfo y buen retorno. Bueno, muchas gracias, saludos a todos y a mi familia especialmente que me bancan en los momentos de estos de fútbol. Así entonces pasó, compañero, Jonathan Correa, el ayudante técnico de este combinado de Maldonado Interior.